¿Sabes cuáles son las peores formas de trabajo infantil, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo? Bueno, pues podría pensar en la esclavitud, en la venta y el tráfico de niñas y niños, los trabajos forzosos. Sí, y también está la explotación sexual infantil, la producción de material pornográfico, el reclutamiento de niñas y niños por grupos delictivos. Estamos hablando de todo trabajo que pueda suponer una amenaza para su salud, su seguridad o su integridad. ¿Qué situaciones, no? ¿Y qué podemos hacer? Pues denunciar. Es una de las acciones que podemos y debemos tomar. Exacto. Está el número 800-553-3000, que es la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Vamos a poner atención y a participar con nuestra denuncia. 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil. La Secretaría Ejecutiva del CIPINA y Tejiendo Redes Infancia, a favor del respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Si conoces algún caso de explotación laboral infantil, repórtalo a la Línea Nacional contra la Trata de Personas. 800-553-3000. Merecemos respeto a nuestros derechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!